Si me recuerdas amor, si algún día me recuerdas Y quieres saber de mí, caminas y me encontrarás Donde haya más soledad, donde nadie se entere Que te perdí de verdad, no dudes, ahí estaré Si me recuerdas amor, si algún día me recuerdas Y quieres saber de mí, caminas y me encontrarás Entre las sombras de ayer, entre mi gran esperanza Que no ha dejado de arder, en el fondo de mi ser Búscame donde veas, huellas de mi llanto Donde nunca imagines que estuve allí Si no en aquella capilla donde duramos Allí delante de Dios, nunca decirnos más adiós Búscame donde veas, huellas de mi llanto Donde nunca imagines que estuve allí Si no me encuentras, no pienses que estoy ausente Es que tal vez me perdí, cuando no supe más de ti Búscame donde veas, huellas de mi llanto Búscame donde veas, huellas de mi llanto Búscame donde veas, huellas de mi llanto Si no me encuentras, no pienses que estoy ausente Y es que tal vez me perdí, cuando no supe más de ti Y es que tal vez me perdí, cuando no supe más de ti Búscame donde veas, huellas de mi llanto Si algo me quieres contar, amor si tú me recuerdas No dudes que ahí estaré, búscame donde veas Donde haya más soledad, amor si tú me recuerdas Tú sabes donde estaré Esto es salsa, Juan Valdés ¡Torito!